Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, ayer en República Dominicana se regó la noticia de que Claro estaba cambiando sus términos de uso y de que ahora te iban a dar un límite solamente de 200 GB, eso fue lo que se regó y como ustedes saben yo tengo contacto con la gente de Claro porque estuvimos participando en Claro Tech, así que yo me comuniqué con ellos directamente antes de hacer un vídeo aquí para asustarlo y le dije explíquenme bien cómo es la cosa y ellos me han respondido a mí, bueno a mí y a un grupo de reporteros allá afuera con aclaraciones a sus clientes, algo que ellos también le van a enviar a sus clientes, yo se los voy a leer aquí y al final obviamente les voy a dar mi opinión. Aclaración, dice aclaración a nuestros clientes en relación al mensaje enviado el día de ayer sobre la política de uso aceptable y los términos y condiciones de servicio de Claro. Por un error de nuestra parte, admitiendo culpa, ven, la cantidad indicada como referencia de uso regular del servicio de Internet fijo residencial en nuestro contrato no había sido actualizada. Ok, tuvieron un error ahí. El consumo actual considerado como uso parámetro apropiado del servicio es de 2000 GB, 10 veces la cantidad definida previamente, o sea, ellos por error dijeron 200 y estaban hablando de 2000 GB. Situándonos en un rango superior a los estándares internacionales. Aquí tengo que hablar de mi uso. Aquí en muchas empresas el límite es de 1000 GB, así que si es 2000 GB no está tan mal. Situándonos en un rango superior a los estándares internacionales, el establecimiento de los límites de consumo es una práctica propia de la industria que se responde al interés de proteger el recurso compartido de Internet para garantizar la estabilidad y la calidad del servicio al resto de los usuarios. Aclaramos que no cancelaremos ni suspenderemos el servicio de ningún cliente, siempre que haga un uso adecuado y autorizado del mismo. Según las condiciones estipuladas en el contrato, el cual establece la prohibición de ceder, revender, traspasar, delegarlo a terceros. O sea, si tú tienes el servicio de Claro, no es como que tú lo puedes compartir con tu vecino, que esos son los términos de uso que ellos tienen. Presentamos excusa por la confusión ocasionada por el mensaje enviado a nuestros clientes el día de ayer. A ver, según lo que Claro dice aquí, según lo que lo que lo que dice el mensaje oficial directamente de Claro, según el mensaje que ellos envían aquí es de que fue una confusión. Ahora, yo sé que muchos por ahí van a comenzar a especular. No, Marciano, que cómo tú le vas a creer? Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo no creo que una empresa. Yo le creo. Yo le creo a lo que ellos dicen aquí. Si fue una confusión, fue una confusión. Yo no creo que una empresa como Claro y ojo con lo que estoy diciendo. Van a decir de que tuvieron un error para después cambiarlo y después poner un límite. Es bueno, es bueno que el pueblo, la gente se escandalice, la gente como así. Claro. Y lo hagan viral porque ahí le damos a demostrar de que estamos atentos y de que obviamente 200 GB para un uso residencial es demasiado. Yo quiero aprovechar aquí demasiado poco. Quiero aprovechar aquí. Y mostrar solamente en uno de mis dispositivos yo uso desde el 22 de mayo hasta hoy, que es más o menos un mes, 35 GB. Este es uno de los dispositivos que yo más uso. Usted lo puede chequear. Vuelvo otra vez en general o settings. Usted va a conexiones, va a dar donde dice data use o uso de data. Muestra una foto en español, Daniel, algo en español para que le muestre en Wi-Fi. Digo, en iOS y en Android. Como verle, ahí tú puedes ver qué tanto te he usado de Wi-Fi. En este teléfono yo solamente uso Wi-Fi de la casa. Son 35 GB. Digamos que mi televisión, como la uso mucho menos que mi teléfono, gasto 20 GB al mes. Usted puede sumarlo y ver cuánto es. Yo creo, yo ustedes saben que uso el internet satelitar de Starlink, que por ahora yo no he dicho que tiene algún límite, pero yo creo que si es 2000, no hay problema. Ahora, vuelvo y repito, hay que ver si ellos quieren venir a hacer algo al respecto. Si yo uso 500 GB y me cancelan, hay que esperar a ver si la gente, vuelvo y digo, es bueno que la gente se escandalice por este tipo de noticias, pero nosotros como reporteros debemos de ir un poquito más allá, esperar la respuesta oficial de la empresa y de ahí nosotros así podemos tomar conclusión o dar tu opinión. Mi opinión es de que fue una confusión, se la acepto, lo hacen rápido, a tiempo y no deja que se cree más confusión. Así que díganme ustedes qué piensan. Vamos a mantener este video cortito, señores. Bueno, mientras eso ha sido todo por este video, les voy a recomendar un documental, nuevo documental en el canal de Marciano Blog, que es sobre la verdad de GoArbit. Es una empresa de inversiones que tiene muchas banderitas rojas y yo las muestro todas para que usted tome su decisión de que si usted invertiría o no invertiría en este tipo de empresas. Vaya a ver el documental, se lo voy a dejar aquí debajo. Si le gusta, como siempre, una manita arriba. Marciano Tech, cierra sección.